¿Cómo, en primer lugar, una valoración del partido? Bueno, ahora mismo esta situación agridulce de, bueno, que creo que en líneas generales hemos sido merecedores de mucho más que el punto. Había una acción ahí, de ese día de una falta que no nos han quitado, y bueno, y ahí una pérdida de balón, pero como domina muchísimo, creo que el equipo está llegando a un nivel importante en el que, como habéis visto, nos volvemos a poner otra vez por delante, creamos situaciones de gol, tenemos una muy buena dinámica y hemos cortado, por lo menos en casa, que haya un signo de derrota, no hubiese gustado de tres, porque es lo que vamos buscando, pero al final también el punto es bueno. No sé si el punto sabe a mucho, a poco. Nosotros cuando estás tan necesitado, evidentemente quieres un más de tres, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que ahora mismo un poquito en caliente, sí que no sabe a poquito, pero al final es lo que hablamos siempre en el vestuario, ¿no? El vaso hay que llenándolo, nuestro objetivo por abajo, cualquier gotita que le metamos al vaso es importante y, bueno, creo que, aunque ahora mismo estamos súper jodidos porque lo estamos, iremos valorando el punto largo de la semana. ¿El nuevo fichaje, qué valoración haces? Pues bien, yo creo que, creo que lo habéis visto vosotros, ¿no? Gabri nos da una profundidad, un descaro, se asocia, genera cosas, el solo, creo que nos da un salto de calidad. Hay torvos, bueno, lo habéis visto, maneja el centro del campo, es un futbolista muy posicional que nos da, sobre todo, muchísima pausa y que nos genera muchos juegos con las bandas y, bueno, al final, ya prácticamente no ha podido ni entrenar con nosotros y de verdad que con las canciones de Sanicidad que tenemos un poco arriba también, pues, le hemos hecho debutar y quizás, por final, le he estado pasando un poquito más, pero también es un futbolista que nos va a aportar, seguro. ¿Es tan así que llegan jugadores o...? Sí, la idea es seguir valorando, todo el que entendamos que nos puede ayudar a conseguir el objetivo, pues, lo valoraremos y que es verdad que, bueno, tenemos un par de profesiones que queremos reforzar y he estado mirándolo, pero lo que hablamos siempre. No vamos a ir rápido, tenemos hasta el 31 de enero para firmar y vamos a ir despacio, pero también. Venga, muchas gracias.